Ojalá que esto lo puedan aprovechar, sabemos que se está haciendo en todo el país, me estaba comentando el director de aquí de prensa del municipio, así que felicitaciones y ojalá que puedan utilizar este servicio para tener mejor informada nuestra comunidad. El evento fue declarado de interés municipal, agradecemos a todos los que vinieron, hemos tenido varias charlas con la agencia TELAM, el intendente decidió que se aplique este convenio que ha influenciado Varela, y bueno, y se aprovecha el evento para invitar los medios de los distritos vecinos, Quilmes y Berazategui. El servicio es gratuito, alcanza todo tipo de medios de comunicación, tanto gráfico como televisivo, y radios, porque hay un servicio de noticias, muy lindo, tuve la oportunidad de escucharlo, que jerarquiza a los medios. TELAM fue creada por el general Perón cuando estaba en acción social, todavía no era presidente, en el año 45, para hacer frente a la influencia y manipulación de las noticias de la agencia United Press y Associated Press, que eran las que después de la Segunda Guerra, y cuando hubo un reparto del mundo, habían quedado en el control de la información de Latinoamérica. No solo de Latinoamérica, pero aquí indudablemente. Ese modelo para enfrentar a la manipulación de los poderosos tiene plena vigencia. Hoy lo que tenemos son los servicios que nosotros prestamos, que venimos a ponerlos a consideración de ustedes, para que podamos mejorarlos, podamos desarrollarlos juntos. Esto no es excluyente para nada, y lo que intentamos hacer es que todos juntos crezcamos y logramos ser profesionales y poder dar un buen servicio a la comunidad. Me voy con la grata noticia de que ahora en más una página web local como la mía va a poder contar con noticias nacionales e internacionales del prestigio por lo que significa en cuanto a la calidad de su trabajo y a la cantidad de personal que tiene la agencia TELAM. Estaban contando aquí 500 cables diarios, es un ejemplo del trabajo que logra producir esta empresa, ahora esta agencia. Me parece que es una propuesta muy importante, más allá de lo que sea gratuito, más allá de eso, nos interesa mucho también darles a los vecinos nuestros, porque casi todos, son muy pocos los medios que se venden. El mío es de distribución gratuita, y es importante que el vecino sepa también qué sucede en otros lugares, no solamente en la región. Para nosotros es muy importante porque no tenemos acceso a todas las noticias de nivel nacional, sí a las que vamos a cubrir, pero no a aquellas que son de relevancia y que están en la agenda de noticias, y además porque queremos gestionar también nuestra propia agenda de noticias, que muchas veces no es la que sí tenemos en relevancia en los medios, en las corporaciones mediáticas de la actualidad, entonces es imprescindible para que podamos generar e incluir un bloque nacional dentro de este canal que es netamente regional y local.